¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo algo, no sé, diferente, pero espero que les guste. Se me ocurrió hacer algo como una chica esqueleto, pero que tenga estilo y que sea así como mea rockera. Así que, no sé, me gustó. Quería hacer algo con esta chaqueta de cuerito que tengo. Así que, bueno, en ese momento estaba improvisando, así que la verdad a mí me encantó este maquillaje. Lo que utilicé fue un delineador y lo que hice fue marcar primero lo que vienen a ser los huesitos. Vamos a hacer el esqueleto en el rostro, claro. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, chicas. Tampoco no hay necesidad de que lo hagas súper perfecto, pero al menos que se note una calaverita en tu rostro. Ok, marcamos bien. Este, si no tienes delineador, puedes también marcar con un lápiz, no hay problema. Luego voy a estar utilizando estas pinturas en crema que yo las compré en Amazon, pero también venden en Ebay, así que están súper buenas. Se llaman iMagic y son de 20 colores. Vamos a estar pintando en todos estos espacios, también alrededor de la frente, para que la calavera se vea un poco más pequeña y pueda lucir mejor. Ok, no vaya a ser una calavera media cabezona, así que vamos a hacer una calavera que sea más chiquita. Vamos a estar utilizando esta paleta de Jeffree Star y vamos a estar como que sellando la sombra en crema que hemos puesto. Luego vamos a agarrar una sombra en crema en tono dorado y vamos a estar pintando la calavera dorada. Este, no sé, se me ocurrió hacerla dorada en vez de estar haciendo la blanca y esos tonos, pues decidí hacerla de este color. Y vamos a estar sellando esta sombra dorada con esta sombrita de OPB que está excelente. Así que la sellé en varias partes del rostro y la verdad me encantó, me encantó como quedó esta sombrita. Bueno, luego de esto vamos a agarrar un poquito de sombra café y vamos a sombrar algunas partes, ¿ok? Vamos a tratar de hacer lo mejor posible en nuestra calaverita. Vamos a agarrar también un delineador negro, puede ser cualquiera también que tú tengas. Y vamos a estar marcando nuevamente y hacer algunas líneas para que no se vea así como una calavera súper lisa, entonces para que se vea diferente. Aquí vamos a marcar nuevamente lo que son las orillitas donde hemos estado pintando con color negro. Luego con este color blanco vamos a estar haciendo los dientes. Solamente busca una brochita que sea un poco planita y te va a ayudar muy bien a realizar los dientecitos. Luego vamos a agarrar un poco de sombra negra y vamos a pintar entre los dientes. En esta parte sí tardé en ese detalle, pero no hay necesidad que lo hagas súper perfecto. Luego vamos a poner un poco de pegamento de pestañas y bueno, se me ocurrió ponerle unas estrellitas, ya que la ocasión la amerita. Bueno, ya que es una calavera media rockera, media loca, entonces vamos a ponerle unas estrellas. Ustedes le pueden poner cualquier accesorio que ustedes gusten. Luego de poner la peluca y los lentes y un aretito en la nariz, vamos a ponerle el último toquecito que es iluminador en lo que es la parte del pecho. Y eso depende de ustedes chicas, pero a mí me gustó así nada más ponerlo con unos lentes, con unos aretes bien grandes y bueno, y la peluca. Bueno, a mí me gustó esta combinación, espero que a ustedes también les haya gustado. Es algo más fácil y más práctico y con estilo. Así que chicas, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho y no te olvides de compartir el video por favor. Y regálame también el dedito arriba si te gustó este video. Así que, bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este maquillaje. Bye, bye.